Vamos a realizar una de las estrategias de ELEM, que ustedes la han aprendido anteriormente y esta estrategia es la de escritura interactiva. Vamos a escribir palabras, oraciones, con estos dibujitos que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, comencemos. A ver, Javiera, dame. Venga acá. Javiera, ¿qué dijimos que era esta figura? ¿Qué es? Un hueso. ¿Usted me puede escribir en este papelito la palabra hueso? Todos los demás vamos a pensar. ¿Qué oración podemos formar con la palabra hueso? A ver, David, ¿qué escribirías tú con la palabra hueso? A ver, Ángel, ¿qué escribirías tú? Ángel, ¿ya? Bien. Ella escribió aquí una palabra. Nosotros vamos a ver si está bien escrita. ¿Quién levantando la manito me puede decir si aquí está correcto? Lucas, a ver, Lucas, no te veo. ¿Tú lees algo aquí? Sí. ¿Qué dice? ¿Dice hueso? No. ¿Quién puede venir a hacer una corrección aquí? Venga, Martín. Eso. David, no, tranquilito para que no lo vayamos. Bien. ¿Qué le falta a esto? A ver. ¿Qué le falta? Ya. ¿Y esa letra está bien? No, la esa no está bien. ¿Qué corrección le harías tú? Es una... ¿Qué letra es? La U. La U. ¿Cómo la podemos corregir? Bajándola. ¿Quién dijo bajándola? Venga, adelante. Muy bien. Gracias, Lucas. Venga. Bien. Cuidado con la mano. Párteme la manito. Vamos. Bien. A ver. Usted corríjala. ¿Qué oración inventarías tú, Lucas, con la palabra hueso? A ver. Lucas. Un hueso. Un hueso. Vendrías a escribir tú. Vicente Puebla. ¿Dónde está Vicente? Un hueso. ¿Dónde está Vicente Puebla? Vicente. ¿Qué oración escribirías tú? No quiere participar ahora. Ignacia. ¿Qué oración escribirías tú? Agustina. ¿Qué oración escribirías tú? El hueso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vas adelante usted? Ya. Eso. La iglesia es más de escribir que de hablar, ¿no? ¿Cierto? Muchas gracias, David, por... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme un poquito. La vamos a escribir acá. ¿Ya? Esta palabra... Ahora está bien, pero tenemos ahí un pequeño error, ¿ya? Porque hubo una corrección sobre otra, entonces quedó como una R con una U abajito. Escríbame ahí la palabra hueso. Correctamente. Ahí. Corrijámosla. Veamos el error. Con la otra manita tiene que afirmar el papel mejor, si no se le va a mover. Ya. Entonces ahora... Agustina, venga. Escribamos una oración aquí. ¿Dónde? ¿Qué lo crees? Ahí. Todos acá mirando. Miren. Atentos acá. Gracias, Ignacia. Miren acá. Vamos a leer la palabra ahora escrita correctamente. Esta la vamos a... A veces ya la vamos a dejar acá y veamos. Todos mirando acá. ¿Cómo dice? Hueso. Hueso. De nuevo. Hueso. Ya. Ahora, su compañerita ha empezado a escribir una oración con la palabra hueso. ¿Ya? Vamos a ver enseguida... ¿Cómo lo hace? Vamos a la otra. Mientras ella escribe eso, nosotros vamos a ver acá. ¿Qué objeto es este? Dado. Un... Un... Dado. Agustina. Momento. Mirando acá. Mira. Póngase acá. Vamos leyendo. Maximiliano. Mira. Un poquito más allá, mi amor. Para qué. ¿Qué dice acá? El... Hueso. Hueso. Muy simple. ¿Quién más podríamos escribir a esto? Yo. Ah. Pero... A ver. ¿Qué? ¿Qué escribiría usted? El hueso es blanco. Es blanco. Muy bien. Ya. ¿Pero qué otra cosa más? A ver. ¿A quién más se le ocurre? Celeste Lizette. A ver eso. Yo. Yo. Ya. ¿Usted? El hueso se le ocurre. Ya. Ya. ¿Quién más? Uy, que hay altas oraciones. ¿Usted? El hueso. El huevo. Lo citamos con el hueso. Cuando hagamos con una lámina de un huevo, vamos a inventar con eso. ¿Usted? El huevo. El hueso partido. Partido. Mira. Ya. ¿Y usted qué escribiría? El hueso está sucio. Ya. El hueso está sucio. ¿Ya? ¿Qué quiere escribir usted? Pero el hueso está. ¿Quiere escribir está? ¿Ya? Vamos. Si tiene duda. Con la E. ¿Ves? Listo. Ahora, Moira. ¿Qué escribirías tú para esta imagen? Para dado. Los dados. ¿Ya? ¿Cuántos hay? Uno. ¿Puedo poner los dados? No. ¿Qué tendría que poner? El. Ya. Venga usted a escribir aquí la palabra dado. Los demás estamos pensando en oraciones. A firme el papelito para que no se mueva. A ver. Aquí. Veamos. Aquí. El hueso. Atento. A lo que está escribiendo Agustina. Atento. Ya. Vamos a ver. El hueso. Ya. Miren todos para acá. Muchas gracias. Mira. Dice. Atento. Melina. Atenta, hija. Mira. Todo leyendo. El. El. Hueso. Esta. Dice esta. Esta. Dice esta. Sí. ¿Quién dice que no? ¿Qué dice ahí? Esta. Brian. Esta. Esta. Momento, momento. Espérese un poquito. ¿Qué dice? Brian. Ya. ¿Qué falta ahí, Brian? Brian. ¿Sabes tú dónde ponerla? Ya. Vamos a hacer un momento. Y se va a hacer el plumón a Brian. Él va a venir a hacer una corrección. Muchas gracias, Agustina. Muy bien. Vamos. A ver. El. Hueso. ¿Cómo era? ¿Ayudemos a Brian? ¿Quién le clava primero? La E. La E. Así me con la otra manito. La E. La E. La E. Ángel. ¿Cuál va después? Esta. ¿Quién le clava después? La E. La S. La S. La S. ¿Qué dice tu compañera? Y después. Después. La T. La T. ¿Cuál, Martín? La T. La T. Ya. La T. Arriba, bien arriba. Y? La A. ¿Y cuál va al final? A. Ah, muy bien. Está. Pero mira. Ya. Esta, ya, el hueso está. Sucio. Pero yo les voy a contar que aquí hay que hacer una pequeña corrección. ¿Ya? Que la voy a hacer yo. Ya. 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 Más adelante. Más sucio. Mire. Si nosotros leemos, gracias, me la llena sentarse. Si nosotros leemos acá, permiso, diga. Venga. Atento. Si nosotros, púngase allá. Si nosotros leemos, el hueso está sucio, fíjese bien, ¿cuál es el error?